Alias Fritanga fue capturado en 2009 junto a alias El Indio y al empresario Felipe Sierra, vinculados también con el exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cosio. Esa relación permitió que Valencia sacara del organigrama de los delincuentes más buscados a El Indio, lo que lo llevó a una condena a 15 años de prisión. Los cargos contra el exdirector fueron concierto para delinquir agravado, falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público y enriquecimiento ilícito. En ese episodio, Fritanga salió libre, pero investigaciones posteriores permitieron identificarlo como cabecilla de la banda Los Urabeños y por tener negocios con otro delincuente conocido como alias Misangri. Este es un importante golpe que ofrece la Policía Nacional gracias al trabajo de inteligencia, de investigación y a la cooperación ciudadana. Esta historia regresó a la memoria de muchos después de la captura de Fritanga en su fiesta de matrimonio en una isla del Golfo de Morrosquillo. Hasta el momento, la policía ha divulgado algunas imágenes del operativo, pero se ha abstenido de otras en las que se supone aparecen los invitados, entre los que habría gente de la farándula. Conocieron al parcero, al amigo y seguiré siendo el amigo forever. El tema lleva muchas horas entre los más comentados de la red social Twitter y tiene a muchos preguntándose si la captura puede tener nuevos efectos en la situación jurídica de Valencia-Cosio.